La Fundación Camaño, la ADP, entre otras organizaciones, homenajearon a los héroes expedicionarios del 14 de junio, al cumplirse este jueves 59 aniversario. El discurso central del acto, que se realizó en el Parque de los Máltires en esta ciudad, fue desarrollado por el Dr. Hochi Flores, quien motivó a los profesores a enseñar en las aulas la importancia de este acontecimiento. Que es luchar contra la desmentir, contra el odio, contra el olvido, que los conservadores han tratado de que el pueblo lo eche en el zafacón del olvido. Es un reto que tiene la Fundación Camaño, que tiene el movimiento de mantener vivo el recuerdo de la lucha heroica del pueblo. No conviene recordarlo, porque podría ser un ejemplo a seguir, de la raza inmortal, donde dice el himno muy conmovedor, que llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, llenos de patriotismo con un valor personal increíble y una moral en alto. Esos combatientes que lucharon contra una tiranía tan sanguinaria y una maquinaria tan perfecta de destrucción y asesinato como la de Trujillo. Esos héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo tienen que mantenerse siempre en la memoria del pueblo dominicano. Mientras el historiador franco macorizano Roberto Santos destacó la importancia de este hecho. El hecho de la invasión de Constanza, Estero Hondo y Maimón fue una actitud coordinada de los exiliados de Trujillo, desde Venezuela, Puerto Rico, New York, Cuba y otras poblaciones. Ese momento fue una derrota política. La expedición fue una derrota política que tuvo traidores internos. Dentro de la misma organización fueron inhabilitadas dos embarcaciones antes de salir y por eso no pudieron actuar al unísono. El 14 de junio, cuando desembarcó el avión, debieron llegar las embarcaciones y no llegaron por traición. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.